A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal que estaría elaborado para el día 21 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos un resumen con el comportamiento de los diferentes mercados, tanto a nivel local como en el ámbito internacional. Igualmente, entregamos una tabla con el seguimiento para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde el cambio más relevante al finalizar este marco de tiempo se presenta en la acción de preferencia al Bancolombia. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Una vez más es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a dar inicio con la acción de preferencia al Bancolombia, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, su zona de soporte se mantiene en los 32 mil pesos y un nivel de resistencia técnico que quedaría cercano a los 36 mil 200 pesos. Para su marco de tiempo semanal, establece un movimiento alcista. Por su parte, la acción del Grupo Subordinaria, que es el activo más destacado en su acumulado semanal, mantiene su resistencia en este marco de tiempo ubicado en los 36 mil pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y un soporte cercano a los 27 mil pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. Proseguimos nuestro informe técnico con el índice MSCI Call Cap, donde la demanda permanece en control y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse nuevamente hasta niveles de sobrecompra. Mantiene su zona de soporte ajustada a los 1.300 puntos, nivel que detallábamos en los últimos informes semanales y una resistencia ubicada en los 1.400 puntos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, con una resistencia semanal ubicada en los 39 mil 300 pesos y un soporte técnico cercano a los 35 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de BHI, con una zona de soporte semanal cercana a los 280 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia que quedaría ubicada en niveles de 320 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, con un soporte semanal ubicado en los 23 mil 900 pesos, y una resistencia técnica ajustada a los 29 mil pesos. Para este marco de tiempo continúa su movimiento lateral. La acción de Celsia, con una resistencia semanal cercana a los 4 mil 400 pesos, y un soporte técnico que se conserva en niveles de 3 mil 800 pesos, ya ajustado a su EMA de 40 semanas. En este marco de tiempo mantiene su movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con una resistencia semanal ubicada en los 8 mil pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana, y un soporte demarcado en los 7 mil pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento bajista. La acción de Canacol, con una zona de soporte ubicada en los 9 mil 960 pesos, y una resistencia ubicada en los 14 mil 400 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. En este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que ya completa 4 semanas en puerta de la demanda, mantiene su soporte ubicado en los 11 mil 700 pesos, nivel que detallábamos en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 16 mil pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa su movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que ya completa 2 semanas en puerta de la oferta, y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, se ajustan a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Su soporte en este periodo semanal quedaría ubicado en los 1 mil 700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2 mil pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción del grupo de éxito, con una zona de soporte semanal ubicada en los 2 mil 100 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 2 mil 500 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. Continuamos nuestro informe para este marco de tiempo, con la acción del grupo Energía de Bogotá, que mantiene su soporte ubicado en los 2 mil 380 pesos, y una resistencia cercana a los 2 mil 700 pesos. En su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción del grupo Bolívar, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 70 mil pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 53 mil pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene un movimiento lateral. La acción del grupo Argos Ordinaria, con una importante vela de cuerpo amplio, su resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los 20 mil pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y un nivel de soporte técnico que quedaría ubicado en los 18 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción de ISA, que mantiene su soporte semanal ubicado en los 16 mil 500 pesos, y un nivel de resistencia técnico ajustado a los 18 mil 500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia permanece bajista. Seguimos con nuestro informe técnico para este periodo con la acción de Mineros, que fue suspendida a comienzos de esta semana por una oferta pública. En este marco semanal, conserva como resistencia a los 3 mil 900 pesos, nivel que detallábamos en los últimos informes, y un soporte ajustado a los 3 mil pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa su movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que es uno de los activos más destacados en esta semana, cerrando en máximos históricos. Su soporte semanal quedaría ubicado en los 63 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y como la acción, reiteramos, cierra en máximos históricos, no cuenta con niveles de resistencia. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento alcista. La acción de PEI, con un soporte semanal cercano a los 64 mil pesos, este nivel que queda resaltado con la sombra de esta vela, y una resistencia técnica demarcada en los 73 mil pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa su movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra, su zona de soporte semanal se mantiene en los 408 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia semanal cercana a los 480 pesos. En su marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento lateral. Por su parte, la acción de Preferencia Alcemento Zargos, que estaría elaborando velas tipo doji, y mantiene su soporte semanal ubicado en los 6 mil 600 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia para este periodo, estaría demarcado en los 8 mil 100 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. En este marco semanal, continúa su movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra, y establece un soporte semanal cercano a los 11 mil 400 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 13 mil 700 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este periodo, continuó movimiento lateral. La acción de Preferencial de Vivienda, con una resistencia semanal cercana a los 20 mil pesos, y un soporte técnico demarcado en los 17 mil pesos. En su marco de tiempo semanal, continuó movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia de Grupo Argos, con una resistencia semanal que quedaría ubicada en los 13 mil 400 pesos, y un soporte técnico cercano a los 12 mil pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa su movimiento alcista. La acción de Preferencial Grupo Sura, con una resistencia semanal que se conserva en los 24 mil pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y un soporte técnico que quedaría ubicado en los 20 mil pesos. Se vuelve a configurar nuevamente esta zona de soporte técnico. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Promigas, que estaría labrando una vela tipo Doji, y mantiene su resistencia semanal ajustada a niveles de 8 mil 200 pesos. Nivel que destacamos en los últimos informes. En cuanto a su soporte para este periodo, se mantiene en los 7 mil pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En este marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que mantiene su resistencia semanal ubicada en los 10 mil 300 pesos, y un soporte que quedaría ubicado en los 9 mil 800 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este periodo de tiempo mantiene su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.